y namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio y mi nombre es macarena muy bien comenzamos una nueva lectura para ti en el día de hoy vamos a trabajar vamos a ponernos en actitud de profundizar nuestra psiquis nuestro espíritu nuestro corazoncito si también la experiencia porque qué sucede si la experiencia puede haber mucho estudio está buenísimo la persona tienes que estudiar tienen que leer tienen que cuestionar tienen que ver muchas cosas muchos puntos de vista de la cuestión que sea así pero sin experiencias como yo le digo a veces a veces cerrar o ir por malos caminos también es aprender y por eso hay que agradecerse de vino me acabo de mezclar las cartas de los yosén y comenzamos una lectura para ti para campana seres divinos para ti si eres nuevo en el canal bienvenido es un canal de tarot particular porque estarón medio macarena si no sería tarot macarena si seres divinos se trata de un canal en donde se enseña mucho porque porque no me queda otra sí porque me sale natural porque por más que trato de evitar a veces hablo mucho cuento experiencias que tiene una medium desde nacimiento que es medio desde nacimiento y como me van preguntando cosas yo me voy acordando y voy contestando en los vídeos no me da para ser personalmente como antes y tú quieres ver vídeo de mi historia cuando comencé el canal busca conversando con una medium con lo que hacía en youtube nada más conversando con una media que te va a saltar vídeos donde yo estoy de frente para si me conoces de frente y yo cuento lo que es la historia de cómo es un don cómo se manifiesta cómo es el proceso que es muy importante porque en español no hay canales yo busco busco busque mi época no existía tuve la suerte de como nací en una frontera y hablo en portugués el brasil me ayudó si no estaría no estaría en este mundo se revinó así te lo digo sencillamente muy bien va campana por favor ahora sí y por qué digo que no estaría en este mundo aquí me tiraron las orejas no estoy diciendo que me hubiera suicidado porque eso yo ya les expliqué que no tiene no no es solución de nada es todo lo opuesto pero no sé estaría en un psiquiátrico estaría imagínense que viendo espíritus y hablando con espíritu todo el tiempo estaría en un psiquiátrico si no hubiese tenido las respuestas el humor con el que tomó la vida si la risa que tú tomes las cosas el agradecimiento a pesar del sufrimiento porque es una opción tuya la actitud que tienes ante los dolores y bueno ves como les te digo que hablo está por los codos bueno va campana y empezamos la lectura como que se me achicó la mesa no lo que pasa que puse esto energía para mí un 9 de euros no lo voy a sacar porque no nos saltó energía para mi sardivino por favor ahora agarrado el 9 de oro sardivino ves pero no no me no era bien qué es lo que te anda pasando sardivino acá hay una como una como una angustia así como como algo como que tuviste mucho en alguna circunstancia de vida si diste mucho renevas trabajo el mazo diste mucho puede ser en el trabajo puede ser en el amor puede ser en la familia porque el 10 de copas habla de la familia es como que te dedicaste mucho a alguien oa una circunstancia que no te no te devolvieron de la misma manera a ver sardivino esperar garantías y confirmaciones todo el tiempo es un acto de profunda desconfianza y ahí liberamos en el miedo así es como que tú no te digo todos ustedes pero algunos de ustedes es como que cuando hacen algo bueno o hacen algo bien moralmente sentimentalmente es como que están esperando una recompensa no están esperando como garantías como una confirmación soy sé esto el universo me va a dar esto y a veces no sucede ser divino no sucede y ahí es donde entra la pena de por qué si yo fui tan bueno tan buena el universo me trae una angustia una pena y eso es miedo eso es vibrar en el miedo si en contrario vibras en el amor y trabajas en soltar las expectativas del futuro suelta las expectativas viven al aquí en el ahora te centras en aceptar y abrazar tu presente tal cual es y dejas para mañana el después porque si no voy a volver a dar abajo si las cargas sí entonces porque si tú sigues colocando expectativas en alguien vamos a poner un ejemplo en el amor de alguien tú siempre vas cargado siempre vas con la espalda llena 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 el a quien el gallo aquí a mí me habla de no sé cuéntenme ustedes en comentarios para qué significa qué significaría el gallo yo no lo busqué pero para mí mira la sanidad así la curación es como que las cargas no te permiten soltar y que soltar ser divino es aceptar la realidad tal cual es así simple puedo hablarte mil cosas pero soltar es eso soltar es aceptar no resignarse no es aceptar y poner una actitud que no sea de pena sí vamos a ver cómo sigue esto energía para mi ser divino por favor qué te dije yo mira sale lo opuesto el creador la luz tu centro si tu poder interno tu ser divino que yo siempre te digo tú eres un ser divino tú eres esto tu propio creador de tu propia realidad y vas directamente al asomos el mundo que es como afectar un montón de gente puede ser que hayas pasado por muchas circunstancias en el pasado no tan buenas que te causaron mucha angustia como te venía hablando en donde las expectativas estaban muy altas y no resulta o no resultó no resultó básicamente no resultó pero en este momento tú tienes que activar digamos tu poder si el poder creador que tienes en ti y lo vas a hacer porque con este 10 de oros lo vamos a hacer y lo vas a usar muy bien si vas a avanzar así que ni te preocupes arduino vamos a hablar del futuro ni te preocupes ya vamos a trabajar en esas energías vamos a trabajar en el amor también mira el carro el carro si te vas a dar cuenta vas a avanzar vas a entender cuando yo siempre digo cuando una persona entiende algo se le abre todo el panorama así es como que te sale el velo de la mente llega algo tan sencillo como aprender qué sé yo algo muy simple pero te cambia totalmente la idea de vida que tú estabas planificando esperando como expectativas y te vas a dar cuenta yo ya voy a preguntar de qué te vas a dar cuenta este es el carro si es el carro del carro avanza el carro conquista el carro sale de la pena y no se rinde jamás pero jamás de los jamases última energía así que sea lo que sea que estás pasando sardivino quiero verte levantada con inspirando así con ánimos hay que bonito sardivino te vas a hacer un magisterio máster si el maestro en la carta de hoyos en mirar hacia dónde te diriges que bendita que bendita pena que gracias gracias pena gracias problemas gracias porque eso es lo que te impulsó o te va a impulsar a ti hacia un hacia un maestro de las experiencias de lo que nos adelanta estudiar mucho si uno no la vive si yo siempre les digo yo les cuento lo que les cuento los enseñó lo que les enseño desde la humildad porque lo viví o sea no me lo contó nadie lo tuve que vivir lamentablemente no hubiera preferido una vida más calma pero me tocó esa y hoy no reniego y tú tampoco vas a renegar al contrario tú vas a agradecer con el carro y el maestro es como es como lo primero que te estaba diciendo si sea lo que sea esto viene muy bonito en el tarot vamos al tarot quiero saber quién aparece no voy a preguntar sardivino no está muy claro tu lectura de tu parte de tu parte espiritual o de tu parte de tu alma si está muy claro reina de oros y rey de oros o por dios yo dije que iba a esperar quien apareciera acá aparece una pareja una reina de oros y un me quedé así estoy mirando las ilustraciones de los gatitos no es como un murci rubio esto acá no voy a poder dejar ahí porque no me deja espacio para las cartas permiso un segundo sardivino porque si no no da no da muy lindo pero no da bueno acá tenemos una pareja una pareja romántica un rey una reina de oros muy centrados muy personas muy prácticas personas que muy muy que buscan mucho una intención si vamos a hablar de amor una intención firme una intención lenta también firme pero lenta una intención lenta aún no me sale ni una palabra de lo que son esos reina reina y voy a preguntar por qué no me sale no sé lo que me están queriendo decir por favor porque están tan pegaditos ahí están juntos había tiempo que no me quedaba no me salía las cartas no 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 salta salta vamos a ver qué dice la espiritualidad ahí está la luna mira acá el gatito ahí es mirando al perrito que le están ladrando y hasta el cangrejito ahí bueno acá y acá hay un misterio otra bueno apareció una segunda carta abajo tengo el mundo y tengo la luna sardivino estoy estupefacta así tener una amiga que me decía estupefacta todo el tiempo y a mí me quedo estupefacta estupefacta estoy de boca abierta alguno de estas personas literalmente es como qué para algunos puede ser un vínculo o una relación que hubo mucho amor pero también hubo mucho misterio o muchas cosas ocultas que es la luna o mucho miedo o puede haber sido un amor que se cerró o porque estamos en el pasado si se cerró y no se sabe ni por qué porque estaba el mundo era un amor o una relación en donde las cosas marchaban espectacularmente sublimes diría yo con el mundo ahí felices y contentos si no te aplican al romance se aplica en alguna en alguna persona de tu familia así porque tengo el 10 de copas bajo esto pero resulta ser que esta relación se termina se cierran ciclo o no se hablan o no se cuentan o se esconden cosas y es una persona que esconde cosas yo no sé si eres tú o si es la otra persona porque me salieron pegaditos aquí hay algo escondido aquí y escondido no escondido cosas chiquititas el reino es la fuerza escondidos cosas escondidas grandes ahora tú que cambia por favor que no sé de quién estoy hablando el colgado la muerte salieron todos los cercanos mayores y la rueda de la fortuna salieron todos los cercanos mayores no me había pasado años hace que no me sale esto estoy así pero qué significa que te sale tantos cercanos mayores yo generalmente aplaudo cuando cuando comencé y me salían muchos cercanos mayores tengo el maestro acá abajo si eres divino y el carro rueda de la fortuna el colgado y la carta de la transformación en la carta de la muerte bueno voy a ser concreta voy a empezar por lo concreto si tú estabas en un dilema del pasado en cuanto a la economía en cuanto al trabajo a la economía en cuanto a llegar con tu experiencia con tu dinero en que no podías llegar a fin de mes una cosa así que te tenías muchos problemas económicos por la luna y por el mundo eso se termina viene épocas épocas de vacas gordas con la fuerza el mundo y el ser el poder creativo si puede ser poder creativo desde cualquier lugar tú lo manejas a tu realidad aquí viene el coraje este gatito abre la boca aprieta y conquista su comida ahí está el gatito el ratoncito y todavía lo grita el mundo y abajo tenemos la carta del mundo lo vas a gritar al mundo en el sentido metafórico si de que alcanzaste una meta y si no lo gritas el mundo se va a dar cuenta porque va a ser muy evidente ¿por qué? porque tiene un giro del destino tan grande miren los rotoncitos ahí que no saben ni para qué lado salir si porque tú tú llegaste a tu momento tu carro tu maestro llegaste a tu momento de salir de estados estancados se te abrió el panorama de la vida es como que la vida te va a aplaudir ¿sí? ahora estas dos cartas juntas el colgado y la carta de la muerte quiero que veas como es un gatito que sale de acá y está saliendo el sol ¿sí? y este gatito está colgado ten cuidado ten cuidado esto es una alerta ¿eh? ten cuidado ser divino de que en el momento en que tú tengas que asumirte como maestro de algo o asumirte como esa cosa grande que tú no tenías o estás buscando o esa expectativa cuando eso te llega ten cuidado de asustarte porque el colgado se asusta y para es como que es tan grande el cambio tan inesperado que hay ese riesgo voy a preguntar porque la carta de la muerte y el colgado acá habla de de una transformación no solamente desde el interior sino como que te puede te puede dar un patatuz literal porque es como que grande ¿sí? porque el carro el maestro tengo tengo cinco arcanos mayores acá seres divinos ¿qué son los mayores? los arcanos mayores son los secretos más grandes los secretos a largo plazo y secretos que salen a tu vida grandemente o sea ¿cómo te explico? es un karma que no es karma es un dharma es un dharma que tú has estado esperando por mucho tiempo y te llega y cuando te llega te asusta es como que dices no me puede estar pasando a mí estas cosas a mí estas cosas no me pasan porque generalmente le pasa al vecino pero a mí me cuesta un montón bueno va a ser así de fácil cuatro de bastos cuatro de bastos es la celebración es el compromiso si estás esperando un compromiso laboral es la firma del contrato si estás esperando casarte si eres soltero o soltera y quieres una relación estable el cuatro de bastos es la celebración de la boda ¿sí? la transformación va a ser así de grande ahora con la carta de la fuerza en tu presente y con lo que tú venías arrastrando de futuro de pasado va a depender siempre de tu actitud o sea aquí es el destino que te abre las puertas siempre y cuando tú tengas la actitud de conquistador o conquistadora de lo que tú quieres de perseguir tus sueños ser divino si no no se da si no no se da porque la carta de la fuerza habla de voluntad habla de insistir habla de resiliencia habla de levantarse habla de conquistar desde tu poder interno no vas arrastrando negatividad aquí yo no veo espadas para ningún lado acá no hay pensamientos tóxicos no hay nada no tengo ninguna espada acá es bellísima tu lectura hoy le has clavado como dicen en España le has clavado ¿qué voy a preguntar? no voy a preguntar qué debes aprender también porque esto es una belleza vamos a hablar de amor entonces sí porque yo no sé si esto rey y reina eran de una pareja puede ser una circunstancia laboral puede ser una persona puede porque yo no hice la pregunta pero vamos ahora a preguntar directamente por tu conexión por esa conexión que estás pensando en este instante ¿qué siente por ti? vamos a la pregunta concreta ¿qué siente por mi ser divino la conexión? no me salió ninguna carta se me vino aprovecho para contarte que abajo en la casillita de descripción ¿qué siente por favor la persona de conexión? para contarte aprovecho que abajo de la casillita de descripción siempre te voy a dejar tienes mi página web tienes mis novelas tienes para hacer lecturas privadas con mi hija tienes también un mentor espiritual si tienes problemas espirituales que se llama Josué que es mi mentor espiritual dejé ahí todos los whatsapp porque me piden tanto que lo voy a dejar en la página web y también tienes una terapeuta que me preguntan mucho cómo hacer terapias online bueno esta terapeuta es una gran amiga mía se llama Gabriela así que si necesitan está ahí ¿sí? bueno yo pregunté yo pregunté qué sentía esa persona por ti y había estaba muy contenta porque no había aparecido las espadas y aquí tenemos un 5 de espadas si te das cuenta acá hay un gatito de frente y dos gatitos que te dan la vuelta a la espalda o hay dos personas que te dan vuelta a la espalda y tú estás ahí como no entendiendo nada no entiendes nada no entiendes qué pasó o tuvieron un conflicto en el pasado o en el presente porque yo no pregunté sí pregunté sentimientos en este momento esta persona no tiene claro sencillamente su mente está haciendo mucho ruido su mente no tiene claro vamos a preguntar qué es lo que no tiene claro está como o discutieron ustedes y no está bien para nada la relación esta persona no sabe ni lo que siente 9 de copas y haz de oro bueno esta persona está esperando que tú tomes una iniciativa ser divino te lo voy a hacer un chisme acá si ustedes no están juntos esta persona está como a la espera de que tú te comuniques y a veces no sé por qué razón por ahí esta persona se siente como ofendido o ofendida el 9 de copas que me salen dos gatitos comiendo juntos esta persona tiene un sentimiento muy grande es como que tú eres algo inalcanzable para esta persona por ahí o esta persona se siente insegura con este 5 espadas pero espera el comienzo espera que haya un comienzo nuevo haz de oros habla de es como un corazoncito que esta persona le da esta persona está muy triste está esperando que tú le des el visto bueno que no lo dejes clavado en el whatsapp con el visto clavado ahí está esperando algo no lo veo esta persona no la veo tomando una actitud de avance esta persona está triste por alguna razón está triste vamos a preguntar qué es lo que va a hacer con este sentimiento si amor hay por el 9 de copas el 9 de copas habla de sentimientos profundos habla de querer compartir contigo la vida si quieren comer juntos los gatitos pero está a la espera de algo si no resuena para ti tiene que ver con alguien de la familia si ser divino porque al salir el 10 de copa tiene que ver con alguien de la familia es alguien que tú discutiste que no te llevaste tuvieron una discusión bastante fuerte porque el 5 de espadas es como que ahora no se hablan no ninguno dan son muy el orgullo está el ego está muy alto ahí sí qué va a pasar acá con este 5 de espadas y este as de oro por favor qué es lo que va a pasar de futuro con esta relación con ese vínculo qué es lo que va a pasar no sé si es esta carta eh y dale con las espadas no había aparecido espadas hasta que yo pregunté por otra energía que no fueras tú 4 de espadas lo puse acá abajo porque es imposible no me dan los ojos para darme cuenta que están 4 espadas sigue la misma actitud esta persona hoy por hoy sigue en la actitud de la espera sigue está como algunos está como en una depresión en una o en un cansancio está tomándose sus vacaciones está durmiendo está haciendo cosas que no tiene nada que ver su mente está con problemas sí reina de espadas sí está reina de espadas está ahí con los pajaritos en la cabeza sí no no está o en silencio el erofante miren lo que es el erofante en este tarot sí es todo oscuro está como el mur sí bueno esta persona está inactiva no hay manera de cambiar la energía en este presente está inactiva y va a quedar inactiva un lamento está en silencio absoluto esta persona no va a hablar por eso te decía yo antes creo si no me equivoco que hay alguna carta que salió que está esperando una reacción tuya para dar un paso no hay manera en ser divino clarifícame qué va a hacer mi ser divino espero ver qué actitud vas a tomar tú con respecto al amor o con respecto a este vínculo que sale aquí con una persona que está esperando que seas tú que dé el primer paso no piensa hablar está en silencio en el estado mudo está mudo muda o mudo reina de espadas como muy cerca y no me sale qué actitud va a tomar mi ser divino por favor o qué es lo que pensás hacer esto estoy hablando del futuro eso sí eres tú a ver si cambia la energía caballero de oro y sota de oro bueno nuevamente aquí está una manito que le da algo al gatito y aquí le dan dando comida al gatito esto habla de que tú vas a estar vas a tener que poner vas a tener que ayudar a esta persona si no te queda otra ser divino vas a tener que darle de comer está esperando ahí como como no sé no me sale la palabra pero está esperando como una resolución de tu parte para poder dar un ok yo pienso que lo vas a hacer algunos de ustedes lo van a hacer y otros no porque tengo el colgado es como que están emburrados empacados como esa actitud como una actitud bueno si me dijiste tal cosa arréglatela solo o sola si no voy a permitir que me insultes o que me digas tal o cual cosa y sigo mi vida es como esa actitud si aunque alguno de ustedes algunos va a a dar un un paso adelante si está estás con la opción ahí de de si dar vamos a trabajar con este oráculo miren que belleza de oráculo vamos a trabajar con este oráculo ahora voy a dejar liberado no voy a hacer pregunta vamos a dejar liberado me hagan de confianza si clarifícame por favor una una si eso bueno me salieron un montón de cartas si les voy a mostrar de cualquier manera que tontería es hora de usar el sentido común bueno va mucho con lo que venimos hablando si es como que me encantan estas caritas es hora de usar el sentido común pintar las rosas de rojo desimular los errores si va mucho con lo que estoy diciendo vamos a disimular que no pasó nada el camino correcto aprender a crear lo que deseas esto yo te lo hablé mira que belleza aquí está el sapo la princesa la carta y la corona del del príncipe cantado es el camino correcto si te lo dicen no hay necesidad de tener miedo recuerda lo poderoso que eres que belleza de oráculo yo no sé que es esto pero es como que el pescado murió por la boca el pescado muere por la boca si hay aquí hay como hay como una cuestión de comunicación que se va a dar de futuro y hay un dicho que dice que el pescado muere por la boca se le va a escapar a esta persona si se le va a escapar la intención de reconciliación o la intención de el sapo compartirte en tu príncipe encantado o la zapa es el camino correcto es te dice el tarot que es me dicen que vuelvas a confiar ser divino si que vuelvas a creer y a confiar en que todo el bien que haces siempre vuelve hacia ti de alguna manera quizá no te lo vayan a devolver de la misma manera que tú lo hiciste si pero el universo se va a encargar de que tus buenas acciones siempre tengan su recompensa ser divino también me dicen que olvides en la hora del té que olvides aquellas personas que no entendieron todavía tu buena intención sencillamente lo dejas pasar porque como que como yo digo no hay personas que están adentro del capullo y no se puede romper la crisálida de la mariposa porque no está en condiciones todavía de volar hay personas que no están en condiciones de volar y que simplemente vas a tener que esperar un poquito más vamos a preguntar ahora solo una palabra solo uno el humor mira que bonito este este oráculo me encanta se llama el tarot de la individualidad que significa que tu poder mira lo que es esto ser divino vamos a analizar esto el humor carta número 23 acá hay una persona que es como tu ángel de la guardia que tiene como una como una careta así y aquí hay una hay un pasado en donde hay una tristeza hay un alguien que se discutieron que es más o menos lo que venimos hablando el vicio y un ángel que te ayuda que es tu propio poder si esta persona te está pasando energía te está dando energía vital y tú superas esa actitud a través de qué a través de la risa a través de la risa a través de de aprender a reírse de uno mismo si usar divino a reírse de uno mismo y por qué no a vivir la vida desde la experiencia te acuerdas de cómo empezamos nosotros la lectura desde el mundo desde el maestro que ibas a aprender desde oh la carta del dinero mira esta carta lleno de dinero mira es como de la tristeza de no tener los recursos te acuerdas que salió reina y reina de oro de la tristeza de no poder llegar aquí tú manifestaste y el universo la rueda de la fortuna ser divino yo te dije para algunos de ustedes literalmente viene la fortuna de tu vida si ahí está necesito que te lo creas porque si no te lo crees una cosa tienes que creártelo y actuar como si ya lo tienes pero sin obsesionarte ser divino porque si te obsesionas es como que el universo dispara de las personas con obsesión de algo tú tienes que creer manifestar y soltar confiar en el cómo y el cuándo es problema del universo o de Dios pero tú no puedes vivir a la espera y vivir con esa expectativa que habíamos hablado que te puede generar mucha ansiedad y mucha pena porque es como que noche te da si la conquista llega llega con el carro y llega a manos llenas a manos llenas así que convéncete actúa en actúa en correlación con esto con esta energía y vibra como un carro como una conquista y vibra como un maestro que ya tiene la posibilidad de manifestar su propia realidad ahora sí namaste para ti lo que nos vemos nos vemos en esa truth